Fuimos despedidos en 2006, de manera injustificada, se nos restaló en 2009, pero la Secretaría persiste en incumplir con la parte laboral y no nos quiere regularizar. Lleva 12 años retirando contra nosotros. La gota que derramó el vaso fue que la Secretaría de Educación incumplió con el pago de las cuotas al INIS y eso derivó en que a la compañera María de Francisco Nellacano le negaron el servicio médico. Lo que pasa es que nos pagan con salario congelado de hace 13 años. Entonces, las diferencias salariales nunca nos han reconocido. ¿Y ahorita dejaron de pagar el seguro desde cuándo? Bueno, exactamente, no le precisaron a la compañera. La cuestión es que le negaron el servicio la semana pasada. Y nos iban a citar a Teca desde enero. Estamos en marzo y no han completado los trámites desde diciembre. Tuvimos una reunión con el secretario en agosto. O sea, hablamos y estuvimos con el secretario y el secretario dio la instrucción de regularizarnos. O sea, no entendemos por qué persisten en no cumplir. Llevan ocho meses que debieron de cumplir con la recomendación de la Comisión de Estatal de Derechos Musulmanos. ¿Qué medidas van a estar tomando en caso de que...? Pues siguieron manifestando, o sea, de acuerdo a que veíamos ya un cierto avance en trámites, nos habían pedido documentación, había ciertas cosas que parecía que iban a cumplir, pero ahorita vemos que no. O sea, trámites congelados desde diciembre, a la compañera la dejan sin servicio médico. O sea, la secretaría otra vez está en la actitud de no cumplir. Si el secretario ya dio la instrucción, ¿quién se niega concretamente a incontratar? Asumimos que la gente de jurídico y de recursos humanos, porque ellos son los que deben de hacer los trámites. Y jurídico persiste en litigar contra nosotros. No entendemos de dónde viene la instrucción de parar esto.